Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todos los presentes. Vamos a dar inicio a la audiencia número 19 de este periodo de sesiones, cuyo título es Garantía de los Derechos Políticos en el Proceso Electoral en Venezuela. Esta audiencia fue solicitada por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, que luego se irán presentando a media que hagan uso de la palabra. Tendrán 20 minutos la representación de la sociedad civil para poder hacer uso de la palabra y posteriormente le daré la palabra a la representación ante la OEA de la Asamblea Nacional, al embajador Tarrey y entiendo que a mí me lo acompaña el embajador Rafael Castillo. Tendrán ustedes otros 20 minutos. Posteriormente la Comisión Interamericana tendrá 20 minutos y luego cada una de las partes tendrá 12 minutos para poder complementar o responder a las preguntas que haga la comisión. Yo soy Antonia Urrejola, vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta audiencia me acompaña la relatora del país de Venezuela, la comisionada Esmeralda Rosemena de Troitinho. Me acompaña la segunda vicepresidenta, Flavia Piovesan. Me acompaña también la comisionada Yuriza Mantilla, quien además es relatora de migrantes. Y también está en su segundo día ya, ya no está en el primer día de clase, sino en el segundo día de clase, el nuevo relator de Libertad de Expresión, Pedro Vaca. Le tocó tirarse a la piscina de manera muy rápida, así que también le volvemos a dar la bienvenida en esta audiencia también, que sin lugar a dudas es muy importante la presencia también de Pedro Vaca. También está la Secretaria Ejecutiva Interina, María Claudia Pulido, y el resto del equipo de la Secretaría Ejecutiva. Me imagino que está todo el equipo de Mesebe acompañándonos acá, así que saludo también a todo el equipo de la Secretaría Ejecutiva que está acá con nosotros en el día de hoy. Entonces, como señalé, le voy a dar en primer lugar 20 minutos a la presentación de la sociedad civil para que haga uso de la palabra. Muchas gracias. Ah, perdón. Aquí hay un relojito, si vieron en el cuadrito, hay un relojito y ahí va a empezar a correr el tiempo, y yo cuando les queden 5 minutos les voy a decir que quedan 5 minutos, pero no es para interrumpirlo, simplemente para que lo sepan, porque a veces uno está hablando y no ve la pantalla. Le doy entonces la palabra a la sociedad civil. Buenas tardes. Soy María Isabel Rodríguez, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Reyes. Tras cuatro años seguidos bajo un estado de excepción y emergencia económica prorrogados de forma inconstitucional, se sumó un estado de alarma en medio de la pandemia por COVID-19. Ante la intención de llevar adelante un proceso electoral, se han gestado acciones desde el Poder Ejecutivo que violentan las garantías mínimas para unas elecciones auténticas, empeorando aún más las condiciones para ejercer derechos civiles y políticos. Los recientes rectores del Consejo Nacional Electoral no fueron nombrados por la Asamblea Nacional como se establece por ley. El Tribunal Supremo de Justicia asumió funciones que escapan a su competencia para tomar esta decisión, en sintonía con lineamientos del Poder Ejecutivo. Al menos seis partidos políticos, tanto de oposición como cercanos al gobierno, fueron intervenidos también por decisiones del tribunal, que ordenó el cambio de las directivas o impuso juntas interventoras. En el caso de los partidos autodenominados chavistas, la orden de intervención se dio luego de que estos anunciaran una nueva coalición que quitó su apoyo al actual gobierno. Los partidos de oposición, por su parte, eran los de mayor presencia en el Parlamento. Estas sentencias, entre otras cosas, autorizan a las nuevas directivas a utilizar la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto de la organización, y además ordenan la suspensión de los actos de expulsión o exclusión de miembros. El Tribunal Supremo de Justicia facultó al Consejo Nacional Electoral para definir normas especiales que rijan el proceso electoral. Una vez más, la facultad de legislar, que es exclusiva de la Asamblea, es violentada cuando se atribuye, por vía de hecho, esta facultad a otro poder público, en contra de lo establecido en la Constitución y solapando funciones. En este sentido, el Consejo Nacional Electoral aprobó normas especiales para elecciones parlamentarias, que se traducen en una serie de cambios sustanciales, entre ellos, el aumento de la cantidad de diputados y diputadas a elegir, pasando de 167 a 277, 110 personas más. Para esa decisión se argumentó el incremento de las organizaciones políticas. Sin embargo, la Constitución establece como criterio no la cantidad de organizaciones, sino la representación proporcional según la base poblacional, del 1.1% de la población por cada estado, lo que deriva en tres diputados por entidad federal. Estos criterios arrojan un número relativamente estable que ha oscilado entre 165 y 167 escaños. Otro cambio con consecuencias graves para la progresividad de derechos en materia civil y política es la eliminación del voto directo para las comunidades indígenas. En un reglamento especial, el CNE estableció la elección de los tres diputados indígenas mediante un voto indirecto en dos grados y a mano alzada. Esto viola el principio de la personalización del voto, así como su carácter secreto. Semanas después se modificó el reglamento y el voto pasó de ser público a secreto de forma manual a través de una boleta, pero se mantiene la votación en segundo grado que implica votar por un sistema de delegados en una asamblea comunitaria, quienes serán los encargados a su vez de votar a los diputados. Es necesario recordar que el estado de Amazonas, con población de mayoría indígena, quedó sin representación en la Asamblea Nacional desde 2015, luego de que el Tribunal Supremo ordenara la suspensión del proceso y sus efectos por denuncias de presunto fraude. Nunca fue convocado un nuevo proceso electoral. Esta sentencia fue presidida por Indira Alfonso, quien hoy ejerce la presidencia del Consejo Nacional Electoral. En relación al registro electoral, las organizaciones locales estimaron en julio que cerca de 2 millones de electores jóvenes de 18 años o más no estaban inscritos en el registro. En una reciente jornada electoral que duró 14 días, se inscribieron oficialmente 251.398 personas, lo que no incluyó a venezolanos en el exterior. La observación electoral independiente no está garantizada. Respecto a la campaña electoral, aunque el cronograma establece que la campaña inicia a mediados de noviembre, las candidaturas y ofertas electorales están siendo presentadas en actos públicos oficialistas, así como en medios de comunicación. Todas estas situaciones se dan de forma paralela a esquemas de persecución hacia sectores de oposición o que son calificados como tal, registrados desde el inicio del estado de alarma en el mes de marzo, como la detención del diputado Tony Gueara o de personas cercanas al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Bajo la premisa de furia bolivariana que consistió en pintas y grafitis en las fachadas de residencias de activistas, periodistas y diputados, al menos 15 personas fueron amenazadas bajo esta modalidad, además de las sedes regionales de partidos de oposición. Le doy la palabra a mi colega Carlos Correa. Carlos, Carlos, está sin audio. Carlos Correa, director de Espacio Público y profesor investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Yo quería referirme a algunos elementos vinculados al espacio cívico porque es una precondición vinculada a la posibilidad de que se puedan realizar elecciones o otros mecanismos de participación en la sociedad venezolana. El primer elemento al que me quiero referir es el tema del acceso a la información pública. En Venezuela no hay información pública. En líneas generales, la opacidad es la norma y la publicidad de los datos es la excepción. Eso se mantiene. Nosotros hicimos un trabajo con el tema del COVID. Hicimos una evaluación del portal de información sobre el COVID y básicamente alrededor del 80% de falta, el 80% de la información. Y además validamos la calidad de la información conforme a los estándares de documentación y apenas un 64% de esa información tiene una calidad suficiente. Es decir, hay poca información y de mala calidad. Además, hicimos peticiones de información y bueno, vamos a pedir información directamente. Hicimos 20 peticiones de información. Solo pudimos hacer seis en línea. Las otras tuvimos que entregarlas presencialmente. Coincidencialmente, apenas 11 peticiones. No nos las quisieron aceptar. Es decir, acudíamos al Estado y no nos aceptaban las peticiones. Y no recibimos respuesta de ninguna de las peticiones formuladas. Incluimos también trabajo de organizaciones multilaterales que tienen trabajo humanitario en Venezuela y tampoco obtuvimos respuesta. Frente a ese tema, por cierto, quiero subrayar que hay una denominada ley constitucional que ha solicitado Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional Constituyente que aún recrudece aún más la discrecionalidad y la confidencialidad de las informaciones. Básicamente crea un régimen transitorio de clasificación de documentos de contenido confidencial y secreto. Casi que toda la información podría tener ahora una argumentación normativa para esto y aumenta la lógica de discrecionalidad. Frente a la ausencia de información pública, lo que ocurre es que en Venezuela los periodistas tienen que generar sus bases de datos, construir la información o enterarse por la vía de la utilización de redes sociales y otras herramientas. Pero eso también ha sido perseguido. Nosotros hemos documentado este año más de 200 detenciones, incluyendo no solo periodistas, sino también personas de a pie que de alguna manera han estado proporcionando información. La dinámica del derecho a la asociación que está vinculado íntimamente al espacio cívico, hay al menos 30 organizaciones venezolanas que tienen dificultades para completar su registro adecuadamente, las actas, nuevas asociaciones, con serias dificultades además para seguir operando. Y además, muchas de esas organizaciones, especialmente las de derechos humanos, han tenido que sufrir consecuencias y represalias por apoyar el trabajo de las organizaciones internacionales, pero especialmente acompañar a las víctimas presentando estos recursos. La lógica del derecho a la asamblea en Venezuela se están produciendo en cantidad de manifestaciones y reuniones pacíficas reclamando servicios básicos como electricidad, agua, internet, telefonía, servicios de transporte, y muchas de esas manifestaciones son reprimidas. En líneas generales, les cuento un par de casos, en Yaracuy, que es un estado en el centro del país, hubo 30 detenidos, varios heridos, también ocurrió en Nueva Esparta, que es en la isla de Margarita, donde hubo 29 detenidos. El patrón de esto básicamente es que la actuación de grupos civiles armados, hay detenciones con un patrón que básicamente es arbitraria, esa detención, en algunas ocasiones las personas están desaparecidas durante un tiempo, y además son víctimas de tratos crueles, torturas, y además le limitan su posibilidad de defensa. Le doy el paso a mi colega Marianela Balbi. Marianela Balbi, yo soy directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. Bueno, yo quisiera referirme a la situación de los medios de comunicación en este marco de pandemia y en el marco de unas elecciones el 6 de diciembre. Durante el primer semestre de este año, la situación de la libertad de expresión y del acceso se ha visto muy impactada por el empeoramiento de las condiciones de la crisis y también por el tema de la pandemia que se sobrepone a esas condiciones críticas, y donde los periodistas y comunicadores han sido perseguidos por la represión, el temor, la autocensura. La situación de los medios es aún más desfavorable y es desfavorable además en el marco de una posible campaña electoral que pudiese desarrollarse a partir del 21 de noviembre. Un dato que quisiera destacar es un estudio que nosotros recientemente hicimos que lo hemos llamado el Atlas del Silencio, de los desiertos informativos en Venezuela que revelan que 230 de los 335 municipios en Venezuela son desiertos informativos. Eso significa que no tienen medios de comunicación de cobertura local o que están en un desierto moderado y apenas tienen un medio de comunicación. Esto supone que cerca de 14 millones de venezolanos están en esta condición. Y esta es una situación muy contraria y muy complicada para una campaña electoral que se permita ser competitiva, en igualdad de condiciones y que permita unas oportunidades para todos los candidatos. Por otro lado, los portales digitales se convirtieron en el principal medio de consumo de información. El 47% de las personas relata que se informa a través de los portales digitales. Es el 36% a través de las radios, solo el 8% a través de la televisión y apenas un 6% a través de los medios impresos. Frente a esto, ¿qué tenemos? Que aumentaron las restricciones de acceso a Internet por la precariedad de los servicios, por los apagones diarios que ocurren en toda Venezuela y también fundamentalmente por los bloqueos y ataques a plataformas digitales y a medios de comunicación. Solamente en el periodo de la pandemia hemos registrado 39 limitaciones a estos derechos digitales y entre enero y abril hay 98 casos de violaciones en la red, lo que demuestra una agudización de estas incidencias si se comparan con los datos del 19, que solamente hubo 58 casos. De acuerdo con esto, además, hicimos pruebas de velocidad para demostrar el acceso a Internet y seguimos siendo uno de los países con menor velocidad de acceso con 1.1 megabytes por segundo, lo que refleja también unas condiciones muy precarias para la conectividad y que esto continúa desmejorando. Nos preguntamos por qué solamente el 7% accede a la información local a través de periódicos y esto no responde a un cambio en el modelo de negocio como en otras partes. Esto responde a que reiteradamente ha habido un cierre de medios en Venezuela, de medios impresos, que está afectando esta posibilidad de acceder a una información local a través de estos medios y que son mecanismos para poder desarrollar un debate público. 36 medios en el 2018, que ha sido el peor año, han suspendido su circulación y esta situación también ha respondido a la agudización de la situación de crisis en Venezuela, crisis económica, crisis social. La situación de radio y televisión también está afectada y solamente en este primer semestre 13 espacios de televisión y radio fueron cerrados por Conantel. A ellos se une un problema de la desinformación desde el Estado. En Venezuela, durante los procesos electorales se ha aplicado un conjunto de prácticas de propaganda política y campañas de desinformación y el Estado ha jugado un papel muy importante como actor operativo en la construcción de estos mensajes. Lo hace desconcentrando a la audiencia y desviando la percepción de la audiencia hacia otros focos que deliberadamente quieren ellos influir. Y entre ellos hay, por ejemplo, la falta de confianza en las instituciones electorales y el desincentivar en ciertos sectores de la población que participen en el proceso electoral. El gobierno está actuando de esta manera de una forma muy estratégica. La agenda, por ejemplo, la agenda pública no está saliendo a través de los canales institucionales sino a través de todas estas plataformas paralelas de influencers, de redes sociales y de medios tanto nacionales, públicos como internacionales para apalancar este tipo de propaganda y de desinformación desde el propio Estado. Desde la sociedad civil, pues la tarea es organizarnos para poder monitorear y alertar sobre las condiciones y las garantías necesarias dentro de unas elecciones competitivas, unas elecciones transparentes y estar allí vigilantes para poder registrar cualquier exceso que ocurra en esa materia y para que existan justamente esas condiciones ese libre flujo de la información. Dejo las peticiones para el final de nuestra participación y le doy la palabra a nuestro colega Marco Ruiz. Hola, muy buenas tardes. Soy Marco Ruiz, periodista y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Es indiscutible la importancia de un verdadero ejercicio contralor desde los medios de comunicación. Es fundamental. También es una garantía importantísima en el contexto de la celebración de un proceso electoral precisamente poder contar con un ejercicio libre de una profesión como la nuestra que al final lo que hace también es ser instrumento y ser un canal para garantizar el ejercicio colectivo el derecho humano a acceder a la información de manera oportuna y ver a que además a poder expresarse con absoluta libertad sin que los comentarios emitidos o sin que por esos comentarios emitidos se sea perseguido y se sea judicializado como ha ocurrido en nuestro país en los últimos años. en Venezuela en Venezuela seguimos ejerciendo el periodismo un entorno completamente restrictivo la ley se usa a real saber y entender del burócrata de turno y en función de la defensa de sus intereses particulares como dije antes hay un sometimiento a la persecución judicial se ha utilizado la ley contra el odio además una ley inconstitucional sancionada por la asamblea nacional constituyente para perseguir ya no solo a voces disidentes críticas expertos analistas sino también a periodistas y vemos hoy como muchos de ellos están sometidos a juicio teniendo en algunos casos que presentarse de manera periódica ante los tribunales además detenciones arbitrarias desapariciones forzosas forman parte de lo que sigue ocurriendo en nuestro país lo decía Carlos anteriormente en relación a los números desde el sindicato al menos en el primer semestre del año 2020 contabilizamos más de 200 agresiones ya de manera concreta contra periodistas y trabajadores de la prensa y de esas 200 y reitero me refiero al primer semestre de este año contábamos unas 30 detenciones 30 procesos judiciales abiertos sin razón alguna en contra de periodistas y trabajadores de prensa sin duda con la intención de inhibir los espacios en los que se ejerce el debate público en relación a temas de interés particularmente y en el contexto ya de la pandemia han sido mayores estas restricciones a pesar de que el área de las comunicaciones forma parte de las que están exceptuadas dentro del decreto firmado y renovado desde el mes de marzo pasado son gravísimas las dificultades y múltiples las dificultades que los periodistas venezolanos hemos tenido que enfrentar para poder trabajar durante este tiempo no puedo dejar de nombrar el caso de Gregoria Díaz en el estado de Aragua que desde la gobernación de esa entidad se ha creado una campaña de difamación en su contra precisamente por informar en relación a casos relacionados con el COVID o el de María Ángel Moro en portuguesa que fue grabada de manera inconsulta por funcionarios de la Guardia Nacional para intimidarla o el de José Gregorio Rangel que fue víctima de una acción similar pero por parte del CONAS o el de Sandino Yaguare que fue detenido en el estado Carabó por estar trabajando en la cobertura de la llegada de un tanquero iraní con presunta gasolina y como esos otros tantísimos casos y me estoy refiriendo a lo de las últimas semanas para no ir más atrás que ponen realmente serias dudas sobre las posibilidades de los periodistas venezolanos de trabajar de manera adecuada en la cobertura de un proceso como ese se mantiene el patrón de amenazas de amedrentamiento de señalamiento de criminalización del trabajo que hacemos los periodistas por parte de funcionarios públicos por parte de gobernantes o mandatarios locales y regionales todo lo cual y con esto puedo ya ir cerrando pues no hace más que llevarnos a preguntar cuáles son esos nuevos niveles de violencia y de sometimiento a lo que podemos vernos expuestos en un eventual proceso electoral sin las garantías del caso además de todo lo que significa la movilidad no hay suministro de gasolina la entrega de los salvoconductos para que los periodistas podamos trabajar se entrega con un criterio de premio castigo a los que son afines a la línea editorial oficialista etcétera las obligaciones del estado venezolano y las exigencias para cumplir sus obligaciones de prevenir investigar procesar y sancionar todas las violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la participación contribuir a proteger la libre expresión de todos los sectores no sólo como principio del sistema democrático sino como exigencia colectiva en un contexto de crisis reafirmamos claro que sí la importancia del trabajo de la comisión interamericana de derechos humanos que mediante distintos mecanismos contribuye con un diagnóstico de los principales desafíos el trabajo de la comisión alertó sobre la situación de manera temprana y debe ahora cumplir un papel relevante en la tarea de acompañar a las víctimas bien sea promoviendo casos generando informes o comunicados en procura de justicia dignidad y mecanismos de no repetición muchísimas gracias muchas gracias ahora le voy a dar el uso de la palabra a la representación permanente de Venezuela designada por la asamblea nacional también tendrán 20 minutos muchas gracias muchísimas gracias quiero empezar por saludar a la vicepresidente de la comisión interamericana de derechos humanos Antonio Rejola a nuestra buena amiga relatora para Venezuela doña Esperanza Orselena de Proipiño a María Claudia Pulido encargada de la secretaría ejecutiva de la comisión a Pedro Vaca redactor para la libertad de prensa y así como a los representantes de la sociedad civil venezolana que acaban de hacer uso de la palabra desde enero del año 2019 Nicolás Maduro se encuentra ocupando la presidencia de la república de Venezuela habiendo instalado un régimen de facto los ciudadanos venezolanos estamos impulsando todas las acciones que permitan restablecer un orden constitucional democrático la reversión de la trágica emergencia de la tragedia que significa la emergencia humanitaria compleja de rescatar la soberanía a través de elecciones libres recuperar la recuperación la separación de los poderes públicos y muy especialmente la independencia del poder judicial así como el restablecimiento de las garantías constitucionales y muy particularmente el respeto y la garantía de los derechos humanos las violaciones de derechos humanos que hayan sido o sean cometidas en Venezuela no alteran el deber del estado venezolano de prevenir investigar sancionar y reparar integralmente tales violaciones asimismo el hecho de que en este momento existe un régimen de facto en Venezuela no exime de responsabilidad a los funcionarios públicos que respetan por acción o omisión los derechos humanos quienes además comprometen su responsabilidad penal civil y administrativa según el caso sin que le sirva de excusa el haber recibido órdenes superiores por consiguiente siendo Venezuela un estado parte de la organización de estado americano con todos los derechos de obligaciones esta misión ratifica que el estado venezolano debe cumplir sus obligaciones ante cualquier violación de los derechos humanos que se incurra y continúa exigiendo el respeto y la garantía de esos derechos humanos incluso ante el régimen de facto y ante cualquier funcionario público que sea parte del aparato del estado en este sentido solicitamos que esta comisión interamericana de derechos humanos continúe ejerciendo todas sus competencias conforme a la carta de la organización de estados americanos la declaración americana de los derechos y deberes del hombre así como el estatuto y los reglamentos la audiencia convocada en el día de hoy por la sociedad civil reviste una enorme importancia para el interés nacional dada que están convocadas elecciones para elegir una nueva asamblea nacional el próximo día 6 de diciembre es especialmente importante señalar que los valores democráticos que deben presidir una elección de esta naturaleza no existen han sido restringidos de manera cabal por el estado y igualmente acotamos que en este año 2020 se han acentuado como es el conocimiento de la comisión interamericana de derechos humanos así como de las organizaciones que nos acompañan una situación de erosión de los espacios democráticos y la falta absoluta de condiciones electorales adecuadas esto no es nuevo es una realidad que se viene gestando en los últimos años lustros y debemos recordar que el 6 de diciembre de 2015 los ciudadanos venezolanos eligieron al parlamento nacional que actualmente fundamenta el gobierno interino como mecanismo de afirmación democrática ante la situación de usurpación iniciada el 10 de enero del año 2019 la victoria de la fuerza democrática que lograron 112 de los 167 escaños posibles en esa elección parlamentaria se ha visto erosionada de manera drástica y casi podríamos decir que definitivo por una sucesión de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia hablamos de 136 ediciones que han ido poco a poco arrebatando la Asamblea Nacional el ejercicio de las posiciones que la Constitución establece tanto desde el punto de vista de la legislación como desde el punto de vista del control del Ejecutivo Nacional para el año 2020 entonces las condiciones para celebrar una elección son mucho más críticas que en cualquier otro momento en el momento transcurrido desde que en 1999 se instaló en Venezuela un orden constitucional nuevo con la aprobación de la nueva constitución ha habido esfuerzos muy grandes de instituciones internacionales de la comunidad internacional muy especialmente hasta fecha muy reciente de la comunidad europea para lograr el establecimiento de condiciones mínimas que permitan una elección globalmente democrática siguiendo los estándares reconocidos universalmente a eso de fecha esta situación ha sido muy claramente y de manera muy completa descrita por los representantes de la sociedad civil que han intervenido las exposiciones de María Isabel Rodríguez de Carlos Correa de María Nela Valve y de Marco Ruiz no pueden ser más elocuentes y esta representación del gobierno interino sucribe cada una de las palabras por ellos expresadas quiero hacer una referencia especial al cerco informativo que ha obligado a los habitantes de Venezuela a acceder a la información como lo recordaban los peticionarios a través de internet y de redes sociales que son constantemente bloqueadas y asediadas para impedir el libre flujo de opinión la relatoría especial para libertad de presión de la comisión ha seguido con atención el cierre de canales de televisión y estaciones de radio en lo que de medios nacionales e internacionales el gobierno interino es consciente de que ante esta dificultad no existen condiciones para participar en un proceso electoral organizado por una autoridad electoral y legítimamente designada por lo cual es nuestro deber promover herramientas y soluciones de participación democrática en favor de la ciudadanía los conflictos políticos y los derechos humanos son fenómenos que en la práctica están íntimamente relacionados la permanente intervención del poder ejecutivo sobre los demás sobre las demás esferas del poder público nacional es la causa central de la disminución del respeto y garantía de los derechos humanos a nivel nacional así como también la razón es un por la cual no es posible con un consuelo designado por un tribunal supremo de justicia ocupada la recepción de llamamientos urgentes por parte de la general independiente comisión interamericana de derechos humanos es algo más pertinente que nunca y seguir la democracia tiene apellido y solamente en esos contextos los ciudadanos no son los dueños de sus propios destinos finalmente el estado venezolano buscará ratificar todos los instrumentos interamericanos universales de protección de los derechos humanos e implementar todas las medidas necesarias con el objetivo de fortalecer el sistema interamericano de protección para cumplir así con su obligación de garantizar a toda persona conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna el goce y ejercicio renunciable indivisible e interdependiente de sus derechos humanos hacemos propicia a esta audiencia para agradecerle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la promoción de la observación y la defensa de los derechos humanos en Venezuela en particular por existencia del MESEVA y ratificarle muy especialmente a las víctimas organizaciones y organismos de derechos humanos nuestra voluntad de trabajar conjuntamente para lograr garantizar a todas las personas la protección de sus derechos su libertad y poder crear así las circunstancias que le permitan tener un nivel de vida adecuado y progresar en un país libre y democrático señores comisionados el tiempo disponible para el gobierno venezolano que son casi 13 minutos restantes perdón 11 minutos restantes se los cedo a las organizaciones de la sociedad civil si quieren agregar algo a las intervenciones iniciales que ya realizaron muchas gracias muchas gracias antes de devolverle la palabra a las organizaciones de la sociedad civil y le pido a la secretaria ejecutiva que me ayude a sumar porque las matemáticas no son lo mío voy primero a pasarle la palabra a mis colegas por si quieren hacer preguntas o alguna intervención partiendo por supuesto por la relatora país esmeralda esta presentación aquí presente bueno aquí virtual de las organizaciones de la sociedad civil es loable este esfuerzo esta perseverancia que por años recibimos en la comisión los esfuerzos que hace la sociedad civil para mantenernos informados para monitorear la situación de los derechos humanos en Venezuela y por supuesto a la representación del representante designado por la asamblea nacional de la asamblea de la de la asamblea nacional el gobierno interino de el presidente Guaidó a nuestro amigo Tarré porque también sabemos de sus luchas sabemos de su perseverancia en una tarea tan compleja tan difícil para abordar desde el gobierno de Guaidó la defensa de los derechos humanos que está hoy en un gran dilema político para los venezolanos gracias por la información vertida yo quisiera hacerles una pregunta a ambos frente a un panorama tan complejo como es las propuestas de elecciones para diciembre en este contexto de pandemia y con todo el contexto de ilegalidad en la en la forma como fueron designadas las autoridades electorales que ya ya Marisabel nos contaba ustedes tienen alguna proyección de lo que puede representar el desarrollo de una de unas actividades parlamentar de votación del proceso lecal con la participación de los ciudadanos y ciudadanas venezolanos tengo tengo una una duda de la posibilidad real de unas elecciones y cuáles serían según la visión que ustedes tienen precisamente los impactos para un proceso de darse que los impactos que tiene toda esta situación de cambios de medidas de controles de criterios que de por sí ya desvirtúa el propio proceso electoral será efectivo se podrán desarrollar unas elecciones y el impacto que estas medidas pueden tener para que efectivamente se produzcan o no se produzcan las elecciones y otra otra pregunta que quisiera hacerles es respecto a todo este proceso de inhabilitación política de un número importante de políticos pero por supuesto políticos que disienten del régimen que ustedes pueden informarnos sobre esta realidad de personas políticas que están inhabilitadas para el ejercicio político y esto vinculado con la imposibilidad para no decir realmente los obstáculos máximos que se tienen hoy para informarse en una campaña política o para proponer una campaña política muchas gracias señora presidenta esas serían mis observaciones muchas gracias comisionada la segunda vicepresidenta comisionada Pio Bessam muchas gracias señora presidenta también empiezo con saludos muy cordiales a la sociedad civil a la representación de Venezuela designada por la asemblea nacional ante el consejo permanente ante la representación permanente de Venezuela designada por la asemblea nacional también expreso aquí mi reconocimiento por la valentía de la sociedad civil su capacidad de lucha de resistencia de indignación de esperanza es realmente una fuente de inspiración para la comisión aquí no compartieron de manera muy muy clara el cuadro el contexto de debilidad institucional en que hay la afronta la violación al estado de derecho estado de excepción continuo afronta la democracia a los derechos humanos de forma integral derechos civiles políticos económicos sociales culturales rechazo a la información pública el tema de la intervención en seis partidos además el cierre de medios de prensa leyes de crímenes de odio pero me llamó mucho la atención un tema específico que tiene que ver con el tribunal supremo de justicia la comisión adotó un informe sobre Venezuela hace dos años estaba muy clara la ausencia de independencia judicial pero ahora más y más hay una injerencia del poder ejecutivo en el poder judicial me llamó mucho la atención la intervención muy intensa del tribunal supremo de justicia sea en los partidos políticos designando sus juntas directivas sea también la comisión recibe información sobre la designación irregular de rectoras y rectoras del CNE por parte también del tribunal supremo de justicia que se atribuyó esta competencia y designó estas personas rectoras y además el tema de desacato parlamentario y seguridad jurídica una vez más ese actor el tribunal supremo de justicia suspendiendo los poderes de la asemblea nacional usurpando las funciones del poder legislativo entonces me gustaría conocer esta realidad o sea este rol del tribunal supremo de justicia y entender cuál es la estrategia o sea cómo conocer esta realidad que no solamente hay la ausencia de independencia judicial pero este órgano empieza a impactar las universidades empieza a impactar los partidos políticos la propia asemblea nacional entonces me gustaría tener más informaciones sobre el panorama de realidad y cuáles son las estrategias para controlar para cambiar este estado de cosas siempre con el compromiso de la comisión en esta lucha por derechos por justicia por la institucionalidad democrática muchas gracias gracias comisionada la comisionada yurice mantilla muchas gracias presidenta quería iniciar también con un saludo muy respetuoso y un agradecimiento enorme por la representante de la sociedad civil por su presencia ahora pero no solo por su presencia sino por su trabajo permanente tuvimos ocasión bueno y un saludo también a la representación de venezuela ante la oea comentaba que tuvimos ocasión de estar con la comisionada esmeralda arosemena que era presidenta de de la comisión en cúcuta en bogotá primero y en cúcuta y tuvimos ocasión de reunirnos con muchísimas personas venezolanas hombres y mujeres que nos contaron absolutamente todas las dificultades que están viviendo permanentemente entonces inicio con ese saludo solidario y como relatora de migrantes también hemos participado directamente en ese momento y permanentemente con la preocupación de lo que significa la migración venezolana entendiendo con el tema del refugio más que solamente migración y entendiendo además el impacto que tiene por una de las personas que tienen que salir por situaciones de violaciones de derechos humanos pero también por los venezolanos y venezolanas que se quedan los familiares entonces inicio con ese saludo muy solidario y muy respetuoso y un agradecimiento enorme nuevamente yo tenía solamente dos preguntas puntuales para precisar algunos temas dirigidas fundamentalmente a la sociedad civil pero si la representación pudiera aportar en esto sería muy importante en primer lugar ustedes han mencionado todas las dificultades particulares que están sufriendo las personas periodistas en general yo quería saber si ustedes habían podido más que documentar porque a veces es complicado pero sobre todo tener idea de ataques de violencia de género contra mujeres periodistas hemos estado en una audiencia sobre este tema y hay un informe en la relatoría de libertad de expresión del año pasado que analiza fundamentalmente la violencia contra mujeres periodistas sea acoso estereotipos pero también la autocensura producto de ese acoso entonces si ustedes tuvieran información al respecto sería muy importante para la comisión para tratar también de identificar ese enfoque diferenciado más allá de todo lo que le puede pasar a los periodistas y las periodistas hay una situación particular de violencia de género que sería importante visibilizar y en segundo lugar en el tema ya electoral yo me sumo a las preguntas y a los comentarios de las comisionadas que me han antecedido pero a mí me preocupa de manera particular el denominado acoso político que si bien no está legislado si no me equivoco solamente en Bolivia tiene que ver con todo ese acoso precisamente que sufren las mujeres al momento de tratar de participar en partidos políticos más allá de que se les excluya directamente sino situaciones particulares de ataque a las mujeres políticas que tienen que ver con estereotipos de género su vida privada amenazas a sus hijos e hijas que muchas veces no se hace con los hombres entonces el tema tanto de la violencia de género para las mujeres periodistas pero sobre todo también el tema del acoso político como digo más allá que esté legislado o no si es una situación particular que afecta y que está comprobado a las mujeres que deciden dedicarse a la política gracias 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 comisionada no sé si la secretaria ejecutiva interina quisiera no el relator de libertad de expresión muchas gracias presidenta arranco con un saludo especial tanto la representación de Venezuela ante la OEA como a toda la sociedad civil en particular digamos a todos los esfuerzos resilientes que se hacen por documentar en el marco de este régimen y en condiciones muy adversas no sólo por lo que esto representa para la digamos por la lucha por las libertades para el pueblo venezolano sino porque también es muy útil para la comisión y para esta relatoría poder contar con esta información en el marco de su seguimiento su monitoreo y los planes digamos de promoción de los derechos humanos en la región quisiera digamos un poco hacer una reflexión por respecto a lo que uno podría llamar ya un desprecio a cualquier asomo de valores democráticos es decir aquí esto es una espiral donde casi que cada vez que tenemos oportunidad de conocer hechos nuevos lo que terminamos concluyendo es que hay un peldaño más abajo de erosión de las garantías democráticas uno creería que no podría estar peor la situación de libertad de expresión y aún así tiempo después se sofistican se vuelven más sofisticados perdón los mecanismos de censura de restricción del espacio cívico y digamos que en la relatoría tenemos una suerte de temas de temarios y todos convergen en Venezuela violencia contra periodistas tanto en términos de retenciones como el uso de actores civiles armados impunidad de estas agresiones restricciones de la accesión informática de la publicidad oficial como premio al silencio y como castigo a la crítica procesos judiciales con fines de censura censura online cierre de medios de comunicación pareciera que cada vez hay menos medios en Venezuela tenemos campañas de desinformación con gran capacidad que desvían la atención y que generan cierto ruido más bien un ruido aturdidor diría yo para voces críticas que quieren expresarse y saludo especialmente estos hallazgos que nos presenta particularmente el IPIS frente al Atlas de medios de comunicación porque creo que esto plantea otro ángulo de la mirada sobre libertad de expresión estamos acostumbrados a que nos den cifras de cuántas amenazas cuántas agresiones y esto es digamos unas acciones de censura directa pero estos mapas de zonas silenciadas un poco lo que nos muestran es lo que ya no hay o los lugares donde nunca ha habido o donde es muy difícil que ocurran y se presenten distintas expresiones son lugares donde se enciende la radio donde se prende la televisión donde se quiere acceder a información local y básicamente no existe esta información es la censura por ausencia y creo que esto es fundamental para estamos hablando de 14 millones de venezolanos no es una cifra para nada menor y creo que es muy importante destacar esta labor porque creo que esto también nos va a dar pistas de por dónde reconstruir a futuro parte de las libertades creería digamos más una una pregunta general a los representantes de la sociedad civil una relacionada con la pandemia y es el deterioro acentuado en términos de acceso a la información cuáles podrían ser las consecuencias en qué puntos deberíamos concentrarnos desde la relatoría en el monitoreo del acceso a la información en este caso particular como un derecho instrumento del derecho a la salud y en segundo lugar pues preguntar por este periodo sensible de aquí a principios de diciembre en dónde se podría poner el acento del monitoreo de las restricciones a la libertad de prensa muchas gracias presidente muchas gracias Pedro yo que tengo antes de pasarle la palabra a sociedad civil tres preguntas bien concretas de la información que ustedes dieron yo soy relatora de pueblos indígenas y María Isabel Rodríguez habló de la eliminación del voto indígena no me quedó muy claro si pudiese explicarme un poco más esa situación y lo mismo respecto del voto de los venezolanos en el exterior considerando además la cantidad de venezolanos que han debido salir del país tampoco me quedó claro cuál es la situación hoy de los votos de los venezolanos en el exterior si eso si hay garantías para aquello o no hay garantías para aquello porque no me quedó muy claro y a Carlos Correa si pudiese explicarnos un poco más sobre esta ley que se habría mandado se habría mandado ahora al Congreso sobre un régimen transitorio sobre de acceso a la información estableciendo un conjunto de información que podría ser de manera transitoria información secreta por decirlo así si nos puede explicar un poco más bien ese tema porque me parece que estos tres temas están íntimamente relacionados con el ejercicio de derechos políticos más allá de los espacios públicos etcétera entonces quería hacer esas tres preguntas muy concretas si nos pueden dar más información al respecto en relación a la sesión del tiempo que hizo la representación permanente ante la OEA y los 12 minutos que tenían por el chat me dijeron porque yo para las matemáticas soy muy mala que tienen 24 minutos bueno si quieren yo puedo empezar con algunos temas comisionada Esmeralda hay un proceso electoral que es el proceso que no tiene garantías que es el que está impulsándose desde el gobierno de Nicolás Maduro pero ahí hay unos temas que como mostramos no hay unas garantías los procesos de inscripción están con muchas dificultades pero adicionalmente a eso se está abriendo un proceso de consulta desde la Asamblea Nacional en una suerte de referendo con un par de preguntas eso se va a desarrollar como en paralelo esos son elementos que tenemos que considerar yo creo que en definitiva unas elecciones o un proceso electoral o un evento electoral sin garantías y sin condiciones no resuelve el fondo del conflicto que tenemos en el país lo cual agrava las situaciones que tenemos en otras esferas de los derechos económicos, sociales y culturales entonces ahí hay una situación muy clara y en relación a la inhabilitación política mire en líneas generales el Estado venezolano se ha disuelto y solo queda una dinámica sustancialmente con algunas otras cosas pero básicamente la lógica represiva y en esa lógica represiva entra todo el sistema judicial especialmente desde que se modificó la ley que amplió el número de magistrados entonces responden a esos intereses y a esas ideas y eso de alguna manera es básicamente el TCJ que eso lo estaba planteando también y por eso es el tema de la inhabilitación y lo planteaba la comisionada Flavia o sea el TCJ es parte del aparato represivo y básicamente lo que hace es inhabilitar en función de los intereses y usted ve que inhabilitar partidos políticos entonces vamos a unas elecciones donde hay unos candidatos que se apoderan de las banderas de otros partidos políticos los cuales se convierten en una suerte de fiasco porque son banderas que no representan genuinamente esas personas que están allí hay una dinámica comisionada sobre discriminación vinculada a la violencia de género es decir hay una feminización de la violencia básicamente en Venezuela los profesionales quizá Marco me puede ayudar los profesionales de la comunicación como ha pasado en las escuelas de formación de periodistas son mujeres entonces una de las cosas que empezamos a ver es que en vez de colocar a personas de sexo masculino para cometer la violencia contra las mujeres colocan a funcionarios femeninos y entonces hay violencia contra ellas hay además casos documentados vinculados a todo el tema de la tortura tenemos un discurso gubernamental que es profundamente homofóbico y que además es profundamente que está cargado de la dinámica machista en la relación con los hombres y las mujeres y eso tiene una repercusión que tiene que ver con una dinámica estatal que alimenta esto al mismo tiempo que enmascara en algunas ocasiones esto es decir los casos de personas y mujeres detenidas también han sido afectadas por toda la dinámica sexual es decir es una cosa que ha estado presente también hay casos documentados de personas que tienen otras preferencias sexuales que también han sido afectadas la clave del acoso está las amenazas por ejemplo incluso a las personas detenidas con agredir a las parejas o a sus esposas o a sus hermanos es decir esa clave ha estado como muy presente ha sido uno de los elementos transversales de la comisión de verificación de la misión de verificación todo este tema de la dimensión de género y la violencia pues no ha en Venezuela está presente contra las mujeres y está presente también contra todo el grupo de los LBTI que de alguna manera también son víctimas de dinámicas de discriminación yo dejo quizás los otros colegas yo nada más quería decir que nada más con esto para complementar que les vamos a enviar también un conjunto de documentos preparado por la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas y Políticas que tienen algunos pronunciamientos que detallan algunos temas vinculados a estos procesos electorales el tema del voto indígena es que quizás ahora Marisabel lo puede abundar también lo lo explican con mucho detalle y después la ronda a los compañeros explica un poco el detalle de esta denominada ley anti bloqueo si a ver yo voy a responder de manera muy puntual en relación a los planteamientos del relator especial para la libertad de expresión creo que Nela incluso pudiese luego también Carlos hacer mención en relación a la violencia contra mujeres periodistas he visto que han hecho un trabajo que visibiliza más allá de lo que hemos hecho el trabajo de documentación que hemos hecho en este tiempo visibiliza un poco ese elemento también pero creo relator y comisionados que en efecto el manejo de la información pública a través de un único canal como un único discurso y que además trae como consecuencia la criminalización del periodista que busca contrastar esta información o del experto que consultado por un periodista también contrasta esta información es un hecho que debe llamarnos muchísimo la atención no solo y como bien pues lo has dicho Pedro por la afectación al ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información sino también por el derecho a la salud que puede estar realmente amenazado a propósito de la opacidad absoluta que hay en relación al tratamiento de temas como este no son pocos los casos que nosotros hemos podido documentar precisamente de ataques de detenciones de sometimiento a la persecución judicial de periodistas que han intentado ir más allá del discurso oficial que se lee ahora más recientemente se publica solamente en redes pero antes se leía como un guión como parte de un teatro todos los días a las 6 de la tarde prácticamente en cadena nacional ya no hace falta la cadena nacional tampoco porque cada vez hay menos medios y los que quedan no necesitan ningún tipo de mecanismo adicional de presión para tomar y transmitir interrumpiendo toda su programación este tipo de mensajes entonces creo que allí hay un elemento importante que no solo creo yo va a ser coyuntural sino que debe también obligarnos a tener una visión más allá de lo que está ocurriendo en estos días porque al final así como las organizaciones en la sociedad civil también los periodistas han estado resistiendo duramente estas digamos tácticas autoritarias implementadas por el régimen de Nicolás Maduro que utiliza además a la policía a la fuerza armada y que baja ese mismo guión a todos los funcionarios públicos a otros niveles no digo municipales y regionales finalmente sobre qué prestar atención en el contexto de una cobertura lo nuevo el acceso a la información hay realmente apertura pluralidad en las convocatorias cómo está manejando el Consejo Nacional Electoral la acreditación de medios de comunicación la política hasta ahora ha sido no reconocer a los medios digitales de comunicación solo a los tradicionales lo cual es una catástrofe absoluta porque realmente el periodismo que se sigue haciendo en nuestro país de manera libre y de manera independiente se está haciendo precisamente desde esos medios digitales luego hay unas condiciones generales que están vinculadas a la bioseguridad al suministro de gasolina a los permisos para que periodistas y trabajadores de prensa puedan circular de manera libre y todo se está haciendo con un criterio como dije antes de premio castigo entonces probablemente si el periodista o el equipo de prensa no trabaja para un medio con una línea editorial que favorece al oficialismo desde la autoridad militar en el estado en el que se encuentran no le van a otorgar un salvoconducto que le permita circular y hacer cobertura en los distintos sitios en los que están o esta misma autoridad que hoy día tiene en nuestro país el monopolio de la distribución de gasolina no va a surtir los automóviles en los que se movilizan esos periodistas eso por nombrar algunos elementos de manera muy particular en el caso de una cobertura de elecciones que ya históricamente ha sido muy difícil en nuestro país pero que ahora tiene este elemento adicional y comisionada Esmeralda me encantaría creer realmente que las elecciones no se van a dar porque como también lo comentaba Carlos Correa unas elecciones celebradas en esta circunstancia en lo absoluto van a contribuir a que los venezolanos podamos superar la crisis en la que hemos estado inmersos en los últimos meses de manera muy 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 dramática pero lo que hemos tenido recientemente es información de que hay una ratificación de la voluntad por parte de Nicolás Maduro de celebrar esos comicios sin importar lo que ha dicho recientemente la Unión Europea sin importar lo que ha dicho el sistema interamericano también en relación a las condiciones en que podrían darse esas elecciones muchas gracias bueno muy buena muy buenas tardes a ver yo quería hacer algunos comentarios con relación a las preguntas que hicieron ustedes los comisionados especialmente sobre el tema del ataque contra violencia contra las mujeres y efectivamente ratifico la información que ha dado Carlos la situación con relación a las mujeres periodistas pareciera muy velada porque el universo mayoritario en Venezuela es de mujeres periodistas pero sucede entonces que si hay siempre un tratamiento muy específico el caso por ejemplo que nombró Marco Ruiz de Gregoria Díaz es una periodista del estado de Aragua corresponsal trabaja con Crónica 1 también con IPI y el ensañamiento del gobernador contra esa periodista no para es un ensañamiento que no llega a unas instancias digamos de unas gravedades como puede ser quizás abrirle un juicio aunque lo intentó y tuvimos que sacarla de la región llevarla a Caracas pero es un ataque permanente de desacreditarla creo que el mayor patrón que estamos viendo con relación al tema del ataque contra mujeres periodistas es desacreditar su trabajo es calificarlas como palangristas que es el adjetivo que se usa en Venezuela para los periodistas comprado es utilizar incluso canales privados de whatsapp por ejemplo pero con una orden expresa desde el gobernador con todos los funcionarios del estado para que cada uno en su estado del whatsapp ponga Gregoria Díaz es palangrista y así sucede también con otras periodistas que están en las zonas del Táchira con Lorena Array o sea hay casos concretos en donde hay una persecución permanente de desacreditarla de atacarla de acusar a estas periodistas siempre como digo bueno es un lenguaje a veces entre privado y público pero ese es el patrón que estamos viendo en relación a la situación de las mujeres periodistas en Venezuela a veces es difícil determinar si el ataque es por mujer o por su condición de género o si el ataque es específicamente por un tema periodístico y que está tomando digamos está señalando a un funcionario en particular y esa es la complejidad que hay alrededor de ese registro sobre el ataque contra mujeres porque hay una línea muy débil entre reconocer abiertamente que hay un ataque por la condición de mujer o por la condición sencillamente periodista que denuncia una situación pero si vemos un patrón muy claro específicamente que tiene que ver con ese discurso estigmatizante y un discurso específicamente de descrédito y de situación lo otro que hemos visto también es eso la amenaza a su entorno familiar ese es otro de los patrones que también podemos ver allí bueno retomando un poco el tema de Pedro y el tema de estos desiertos informativos otra de las revelaciones importantes que pudimos ver sobre esos territorios en donde no hay ningún tipo de posibilidad de comunicación se violenta el derecho a saber y se violenta el derecho a comunicar a expresar a dar a conocer una situación en sus comunidades y estamos viéndolo muy fuertemente en todas las zonas de la frontera en los estados de frontera principalmente y muy fuertemente en las zonas donde hay poblaciones indígenas también allí estamos viendo como prácticamente no hay ninguna posibilidad de que estas comunidades estas poblaciones tengan una vía de expresión de su realidad a pesar de que existen las redes sociales a pesar de que existen algunos portales digitales que se tratan de estar en todo el país pero bueno esos mismos portales digitales son los que están bloqueados apenas un portal digital logra una penetración territorial mucho más amplia entra en la lista de los bloqueos de los portales digitales y por último solamente poner atención al tema de la desinformación y cómo puede configurarse un esquema de desinformación para este escenario electoral de acá al 6 de diciembre es realmente claro la plataforma de desinformación que está manejando el gobierno cada vez más aceptada cada vez más sofisticada podemos ver cómo se genera un patrón de crear noticias o de generar noticias por los espacios digamos tradicionales de medios y luego cómo eso utiliza en lugar de los canales institucionales utiliza toda esa maquinaria de influencers que tienen en promedio entre 100.000 200.000 300.000 seguidores es una no sabemos orgánicos o si son o si son de otra naturaleza pero que es una realmente una fuerza que comunicacional que distorsiona intoxica y realmente convierte el espacio de los medios digitales en espacios que no son imparciales que no son sanos que no tienen un equilibrio y que están jugando a esos mecanismos de desinformación quería apuntar esos tres elementos y bueno la posibilidad de que nosotros las organizaciones de la sociedad civil pues nada trabajemos en estas coberturas llevando ese registro de las condiciones y garantías que deben existir y que debemos exigir para que unas elecciones tengan unas características competitivas Marisa gracias ¿me escuchan? sí perfecto bueno con respecto al voto indígena básicamente lo que allí sucedió fue que se eliminó el voto directo para las comunidades indígenas estas podían votar perfectamente como el resto de la población a través del voto directo universal y secreto sin embargo el Consejo Nacional Electoral establece un reglamento especial donde define que ahora no va a ser a través del voto directo sino un voto de segundo grado es decir dentro de unas asambleas comunitarias se eligen a unos delegados que son los que van a llevar a cabo la elección de los diputados a la Asamblea Nacional además las condiciones eran muy poco claras al principio en principio también se están llevando a cabo durante un mes fue el tiempo que se estimó para llevar a cabo estas asambleas comunitarias sin embargo al inicio se contemplaba no solo que fuese de segundo grado sino que se eligiera levantando la mano es decir vulnerando el secreto del voto luego de que distintas organizaciones reclamaron estas condiciones estos cambios que no fueron consultados aunque el Consejo Nacional Electoral indicó que sí las organizaciones indígenas señalaron fuertemente que esos cambios no habían sido consultados con ninguno de estos sectores al final se elimina este voto a mano alzada y se indica que se va a hacer a través de una boleta de forma secreta sin embargo el voto en segundo grado se mantiene eso no tuvo ninguna variación y eso tiene un antecedente bastante grave que fue lo que cité previamente sobre la situación del Estado Amazonas en las elecciones parlamentarias del 2015 los diputados que resultaron seleccionados para el Estado Amazonas fueron invalidados por el Tribunal Supremo ya que sectores denunciaron que presuntamente se había cometido fraude y por lo tanto ellos quedaron fuera de la Asamblea Nacional en teoría tocaba hacer nuevas elecciones para el Estado Amazonas pero esto nunca se llevó a cabo pasó todo el periodo de cinco años de los diputados en la Asamblea Nacional y los diputados de Amazonas nunca tuvieron ningún tipo de participación durante estos cinco años de manera que estamos en un esquema donde ya no había representación buena parte de la representación que estaba por parte del Estado Amazonas no estuvo y ahora se elimina el voto directo agravando aún más las condiciones para que las comunidades higienas puedan participar gracias nos queda tiempo para responder la pregunta sobre la ley antibloqueo quiero saludar al embajador Gustavo Tarres entonces no podemos saludarle pero me alegro estar por acá compartiendo este espacio básicamente es una propuesta de ley entre comillas ley que hace Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional Constituyente y es una propuesta que básicamente se define como ley constitucional lo cual es un delirio una suerte de aberración porque se supone que ninguna ley puede estar por encima de la constitución entonces es una ley constitucional que se abroga la capacidad de modificar obligaciones constitucionales entonces esta norma tiene varias cosas tiene la posibilidad por ejemplo de entre comillas un neologismo desaplicar entonces por ejemplo podría tiene elementos como devolverle las empresas a gente que está afuera establecer convenios con empresas internacionales que pueden ser confidenciales y secretas entonces hay una limitación que puede afectar un conjunto de derechos imagínate por ejemplo que se establezca un convenimiento con una empresa para hacer una explotación en una comunidad indígena entonces no hay aprobación ni consulta previa porque la norma es secreta entonces tiene muchísimas implicaciones en el universo de los derechos pero tiene una o sea ya yo les decía que la norma acá es la opacidad y la excepción es la transparencia pero entonces acá en esta norma tiene un capítulo extenso muy asociado a los temas de el secreto es decir se establece una norma en la lógica de inseguridad jurídica que todo lo que tenga que ver con la aplicación de esta norma puede desaplicar otras leyes puede desaplicar constitución en función de garantizar la confidencialidad y en función de garantizar el secreto es un correlato del ejercicio arbitrario del poder que no tiene que rendir cuenta es decir lo que está detrás de la dinámica del acceso a la información es no rendir cuenta y por lo tanto negar la posibilidad de la participación en las distintas esferas las organizaciones humanitarias en Venezuela tienen dificultades para participar en el diagnóstico del problema en el diseño de las políticas y en la evaluación de las políticas eso solo es posible con acceso a la información pública y eso lo van a encontrar en cualquier organización que esté haciendo un trabajo tiene enormes dificultades el periodismo venezolano se dedica en vez de cómo contar las historias de qué manera lo cuento para que sea atractiva cómo explico este hecho complejo tiene que dedicar un esfuerzo grande a recopilar información que el Estado tiene que dar eso tiene implicaciones con los objetivos de desarrollo del milenio con los derechos económicos con participación es decir eso por eso es que decimos no hay un entorno del espacio cívico en Venezuela que de ciertas garantías para la participación en distintas esferas y que también limita la participación en las elecciones porque entonces cuáles son las propuestas de los candidatos y un poco en la línea de lo que estaba diciendo Marianela antes hay Estados en Venezuela las elecciones en Venezuela de los diputados se hacen a nivel estadal hay medios Estados en Venezuela que no hay medios independientes entonces cómo vamos qué escrutinio vamos a hacer cuál es tu propuesta qué es la ley que vas a impulsar hay una enorme dificultad de una participación consciente que permita efectivamente resolver el enorme desafío que tenemos por delante en toda la esfera de la vida pública bien muchas gracias Carlos muchas gracias a todos los representantes de la sociedad civil por aclarar varias de las dudas no sé si la representación permanente ante la OEA quisiera hacer uso de la palabra nuevamente porque tienen derecho tienen ahora también un tiempo por si quisieran hacer uso de la palabra con mucho gusto comisionada voy a aprovechar este tiempo no tanto como embajador sino como profesor de derecho constitucional que lo fui durante más de 30 años ya que existen preguntas muy específicas que tienen que requieren una respuesta jurídica la comisionada Rosemén habló del problema de los inhabilitados es decir que en Venezuela hay un grupo importante de dirigentes políticos que no pueden ser candidatos y no pueden postularse la constitución establece que todos los venezolanos tenemos el derecho a elegir y a ser elegidos por los límites que la propia constitución establece límites que tienen que ver con la nacionalidad que tienen que ver con la edad y existe en nuestra legislación la posibilidad de que una persona que haya sido condenada por la condición de un delito que esa condena traiga consigo como pena accesoria la inhabilitación política por ejemplo una persona acusada de asesinato y violación en la sentencia el juez puede además inhabilitarla políticamente nótese que en primer lugar una decisión judicial y en segundo lugar que es una pena accesoria de una pena principal estos dos elementos han desaparecido en Venezuela la Contraloría General de la República que es un órgano administrativo sencillamente por decisiones que no tienen nada que ver con los tribunales de justicia tiene un listado de venezolanos que no pueden participar en las elecciones es decir la inhabilitación política en Venezuela en la forma como la está manejando el gobierno de Nicolás Maduro no existe en la constitución ni ninguna ley venezolana el segundo aspecto tocado por la la doctora que creo yo que vale la pena hablar es esa proyección hacia el futuro y yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que dejar sentadas en eventos como este y en todo lo que venimos haciendo y lo que va a ocurrir en la Asamblea General de la OEA en las próximas semanas es que elecciones realizadas en las comisiones como se van como van a ocurrir los comicios del 6 de diciembre no deben ser reconocidos por la comunidad internacional así como se desconoció la elección de Nicolás Maduro en el año 2018 nosotros estamos pidiendo a la comunidad internacional que desconozca esa elección de la Asamblea Nacional es decir el 6 de diciembre no se va a elegir nada un segundo comentario en relación a la pregunta de la comisionada Flavia y el rol del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela el Tribunal Supremo de Justicia tiene dos funciones fundamentales actúa como un tribunal de casación y actúa como un órgano de control de constitucionalidad esas son sus funciones eso se hace a través de sentencias el Tribunal Supremo de Justicia y ella lo recordó en primer lugar decidió intervenir la directiva de los partidos políticos quitar a los dirigentes naturales de esos partidos y reemplazarlos por otros eso no tiene nada que ver con la función jurisdiccional en segundo lugar decidió nombrar a los miembros de la autoridad electoral función que está especialmente atribuida a la Asamblea Nacional por una mayoría calificada de dos terceras partes y en tercer lugar y esto quizás lo más aberrante decidió que la postrestad legislativa en materia electoral se le quitaba a la Asamblea Nacional para transferirla al Consejo Nacional Electoral es decir algo que en todos los países del mundo forma parte de la reserva legal que es la la regulación de las elecciones ya no queda en manos de la representación popular que es la Asamblea Nacional sino que pasa queda en cabeza de una autoridad electoral de una autoridad administrativa como el poder electoral en Venezuela designado de manera ilegítima por el flote tribunal supremo que ven ustedes una acumulación que puede sorprender al redactor de la libertad de prensa que pensaba que su capacidad de asombro estaba ya colmada pero bueno hay que recordar con el poeta Antonio Machado que no hay nada definitivamente impeorable pues en Venezuela vivimos eso día a día las cosas que parecían impeorables pues pueden empeorar y en relación a la pregunta o los planteamientos de la comisionada regula en relación al voto indígena solamente agregar un detalle a lo dicho por María Isabel Rodríguez la constitución en Venezuela consagra a los indígenas como a cualquier venezolano el derecho a postular a los cargos de elección popular pero establece que hay tres diputados que son representantes de la comunidad indígena es decir es una circunstancia electoral aparte un indígena puede postular si puede salir electo pero hay tres diputados que están reservados para la comunidad indígena y para ello se estableció este régimen especial que ella estableció que ella describió de una elección en segundo grado que es igualmente totalmente violatoria a la constitución preguntaba también la comisionada Furejola sobre el voto en el exterior y ese es un punto especialmente importante para poder votar en Venezuela y que está inscrito en el registro electoral el registro electoral uno cuando un venezolano cumple 18 años o cuando un venezolano se muda cambia de domicilio ya sea dentro del territorio nacional o fuera del territorio nacional debe participarlo al registro electoral para ser asignado en un nuevo centro de votación en el caso de quien cambió de residencia o incorporado el registro para el joven que cumplió 18 años pues en Venezuela hay 4 millones de jóvenes que cumplieron 18 años que no están en el registro porque el plazo que se abrió fue apenas unos días y físicamente no hubo tiempo de inscribir a más de 100 o 200 mil jóvenes hay algo menos de 4 millones de jóvenes venezolanos que cumplieron 18 años desde la última elección que no van a votar y ella recordaba que hay 5 millones de venezolanos que han abandonado el país la constitución establece el voto en el exterior y esos venezolanos tendrían que inscribirse en los consulados y en las representaciones diplomáticas venezolanas en el registro electoral esa inscripción nunca fue abierta es decir que de esos 5 millones que se estima que pueden haber algo de más de 3 millones de electores pues ninguno pudo inscribirse porque no existe el registro electoral en el exterior entonces si tomamos sumamos estas dos circunstancias más de 7 millones de venezolanos en un país que tienen 30 millones de habitantes están privados del derecho al sufragio en estas elecciones del 6 de diciembre esto se agrega a todas las irregularidades que fueron narradas por los representantes de la sociedad civil y cuyo contenido de denuncia suscribo yo totalmente entonces sería todo y muchísimas gracias muchas gracias a la sociedad civil como nos quedan cuatro minutitos la verdad que en vez de cerrar yo quiero pasarle la palabra a la comisionada esmeralda que es la relatora país por si quisiera cerrar a ella y antes de eso quiero señalarle a todos y todas que están aquí presentes y escuchándonos que la comisión está trabajando en un informe de país sobre Venezuela y por lo tanto toda la información que ustedes nos puedan hacer llegar es fundamental y muy importante porque permite enriquecer el informe no es fácil hacer un informe de país cuando no se puede visitar el país pero lo hemos hecho lo hicimos recientemente hace poquito con Cuba y vamos a poder hacerlo también con Venezuela así que estoy segura voy a dar la palabra a la comisionada esmeralda para que cierre ella muchas gracias bueno tuvimos telepatía Antonia porque precisamente lo que iba a solicitarles a todos los participantes es la importancia que tiene de recoger toda esa información que elaboran en la línea de libertad de expresión el trabajo de los periodistas yo creo que hoy con el nuevo relator vamos a tener una documentación muy especial para fortalecer ese informe precisamente que estamos elaborando y que durante todo este periodo la verdad que hemos podido expresar nuestros puntos de vista los llamados de atención lo hemos podido hacer por el trabajo de ustedes si no tuviéramos ese respaldo a la comisión les sería imposible trabajar con respecto a lo de las elecciones yo creo que el trabajo que les toca en estos meses en estos pocos meses será un trabajo titánico para poder informar para poder llamar esa atención a todo el pueblo venezolano que está demandando una transformación en esta crisis que está pidiendo la terminación de esta situación que bien decía el embajador uno puede creer que ya uno tiene no puede ser nada más desfavorable o peor pero en el transcurso de todas las informaciones de todas las cosas que pasan nos damos cuenta que la situación sigue cada vez más dura más compleja más difícil en materia de no solo el tema político es el tema de la vida de la gente es el tema de la seguridad tema cuando vemos lo de las medidas cautelares la gente demanda agua para poder sobrevivir entonces es realmente muy noble el trabajo que hacen y solo decirles que tienen mi respaldo y mi compromiso de seguir monitoreando de cerca la situación y los asuntos que podamos efectivamente nosotros contribuir a esta lucha estaremos allí con ustedes muchas gracias muchas gracias buenas tardes a todos y todas muchas gracias por su presencia y seguimos en contacto muchas gracias que estén muy bien muchísimas gracias muchas gracias a todos muchas gracias chau gracias chau hasta luego nos vemos ahorita a las 4